Música Hay muchas veces que hemos dicho proyectos dirigidos o no dirigidos Si es proyecto no dirigido y ahora que hacemos profe y te quedas ahí, por lo menos dale una iniciación Pero ellos llegaban ya un poco al esquema de cortar la madera con esta cota y tal Bueno, nos lo comentará ahora Y realmente también lo hacían, yo creo que lo hacen también un poco para que realmente funcione Es muy fácil decir, haz una excéntrica o haz un cigüeñal y que luego no vaya Bueno, muchas gracias Pablo Bueno, yo traigo aquí tres mecanismos que son sencillos de construir Y que funcionan, que es lo que estaba diciendo él Porque muchas veces nos planteamos el que construyan algo y nos llaman una decepción porque luego no va Luego no funcionan, no hacen malas estructuras Entonces por esto, de alguna forma nos ponemos puesto la meta de hacer algo que luego funcione por lo menos Entonces he traído ahí algunos, luego los enseñaré Y la idea es solucionar de alguna forma el mecanismo que tengan ellos la base resuelta ya Y luego ellos que de alguna forma personalicen, que le hagan de alguna forma el proyecto suyo Lo primero que hacemos es cuando vamos a plantearnos un proyecto que vamos a hacer durante un curso Pues hacemos un proyecto abierto o un proyecto cerrado Yo por lo menos me lo planteo a veces Vamos más orientados al proyecto de tal como me marca el método de proyecto En el que hay que plantear una necesidad, la idea, desarrollo de la idea Y ellos pues luego deciden lo que van a hacer Y eso a nosotros pues nos causa problemas Porque resulta que cada uno te pide unos materiales Las soluciones son diversas Luego no van, estás viéndolo tú de antemano que no va a funcionar Pero ellos insisten Entonces, de alguna forma el proyecto abierto, la experiencia que tengo yo es que no es del todo bueno Si hacemos un proyecto cerrado, pues es decirle vamos a construir todo el mundo eso Entonces tampoco, cuando le hemos contado todo el rollo de la necesidad, la idea, el desarrollo de la idea Hablar entre vosotros cuál es la solución y luego vamos a decirle ahora vamos a construir esto Pues ellos se quedan un poco, la sensación que tengo, de que ahí hay una laguna entre medio Entonces, pues hemos pensado, no hemos pensado Una cosa que hacemos es llevar una solución intermedia, un proyecto híbrido Que le hemos llamado así Damos la solución constructiva y luego ellos pues van a construir lo que ellos buenamente quieran hacer Nosotros decimos que es el mínimo exigible por lo menos hacer funcionar el mecanismo Luego ya cada uno pues que diseñe lo que quiera, pero eso es lo mínimo Esto es un ejemplo, no es de los proyectos que hemos traído aquí, esto es de unas ponencias anteriores Y era con una excéntrica pues hacer un sube y baja Entonces aquí en medio tenemos la solución constructiva y luego cada uno ahí pues diseñó pues eso Podemos pensar y decir, bueno pues eso simplemente es poner el decorado distinto Pero la idea es desde primero pues por lo menos de que vayan pensando en que cada uno tiene que hacer su proyecto De esta forma nosotros pues estamos justificando el método de proyectos Les damos una necesidad, hacemos un anunciado Damos la idea Y ellos pues ya van a desarrollar lo que es idea y desarrollo de la idea En aspectos puntuales, más que todo lo que es en el diseño Sobre todo en primero Luego van a construir y van a verificarlo De alguna forma han centrado el trabajo que han hecho dentro del proceso de tecnológico Que es lo que nos estamos explicando Para estos tres proyectos la propuesta es un automata mecánico La Real Academia Española lo define como una máquina que imita la figura y los movimientos de un ser animado Que son los animalitos estos que si teclamos en Google el automata Pues nos aparecen centenares de proyectos de animalitos Con bielas, con levas, que funcionan solo Este proyecto es el biela manivela Lo hice el año pasado en PDC Pero venía de, lo hice en la segunda evaluación En la primera evaluación se hizo un proyecto Quería hacer un artefacto para anunciar algo en un escaparate Y fue un desastre Ni los bielas ni las manivelas allí no funcionaba de ninguna forma Entonces opté por decir Bueno pues voy a diseñar yo lo que es el mecanismo Y a partir de ahí ellos que construyan algo Por lo menos la atención era bien importante Entonces se le da al alumno todo lo que es el despiece Con todos los materiales que necesitan Aquí tenemos detalles constructivos Aunque ellos tampoco hacen mucho caso a los planos Ellos van viendo al vecino O sea, si pones la muestra ellos van a ver como está A pesar de que tú insistes aquí en que esto es tuerca y contratuerca Que lleva juego, que lleva holgura Ellos se atascan Ellos si tienen que poner juego ellos aprietan Y luego ven que no giran Entonces aquí pues bueno Nosotros por lo menos lo podemos ver Que hay unos detalles aquí de tuerca y contratuerca Esto pasa porque está en métrica 4 Si fuese métrica 5 podríamos evitarnos el tuerca y contratuerca Con una tuerca de freno Entonces evitaríamos el problema porque además es cuesta con Tienes que estar con las llaves Los alcances estos de punta fina Cuesta un poquitín Bueno, pues aquí tenemos otra vista al alzado En la distribución de los soportes de la leva De la biela Más despieces Todo esto está hecho de tocar Toda esta información se le pasa al alumno Y bueno, ellos deben de ir De alguna forma pues están interpretando una información técnica también Esto sería la vista Y nosotros obtenemos pues eso Un eje que tiene una traslación Y luego al estar la polea unida con el tornillo Pues obtenemos arriba también una rotación Que también podemos haber puesto el eje solidario con la base Y la que girara fuese la polea solo Pero así aprovechamos el movimiento de rotación también Bueno, aquí tenemos pues eso Un pequeño vídeo A partir de un mecanismo Bien la manivela Hemos construido un buen esponja Y mira, ahora vamos a ver Su mecanismo Ahí está Perfecto Y bueno, tenemos aquí lo que es la solución constructiva Y pues distintos proyectos Que han hecho ellos Hola, somos la clase de cuarto Y hemos hecho este proyecto A partir de De la manivela Y ya está Mira, Diego, enchufa A ver esto cómo va Espectacular Espectacular Excelente Aquí tenemos a dos Pokémon Que el movimiento hace que este bese al otro A la vez que se mueve el cartero Lo mío es un supermercado Que una mujer le está dando con el carro al otro chico Que está mostrando la botella Mi proyecto es de una casa de un perro que sale y entra Y persiguiendo al cartero El cartero ya se fue Corriendo Los míos son nosotros enamorados Dos pitufos Y este es un toro que está toreando ¡Ay, torito! ¡Ay, torito! Este es un prototipo de autómata mediante eje de levas Que lo tenemos ahí Este no lo han hecho Entonces lo fabrique yo Y la idea es, pues, lo mismo Pues construir ellos lo que es el mecanismo Y encima ellos, pues, que hagan alguna figura Alguna figura Yo puse el cuadra este, vueloso, lo que sea Y ellos pueden poner, pues, no sé Pues, pues, un guardia o, en fin Alguna figurita Para que funcione, ¿no? Esto es como funciona por dentro, ¿no? Está hecho una roca también Las levas impulsan O sea, golpean contra el disco este que lleva los ejes Y lo que hace es que va moviendo la cabeza Aquí algunos detalles constructivos El eje que va desde abajo Pues va con un apriete en la cabeza Y, lógicamente, pues, lleva un juego en el cuerpo Para que pueda girar Con libertad, ¿eh? Y aquí en la derecha, pues, tenemos Lo que son las levas Que están a 180 grados Lo mismo, todo el despiece Y aquí tenemos, pues, la distribución de las levas Que, como decía antes, están Están a 180 grados Este proyecto, lo bueno que tiene Es que Claro, nosotros pensamos Puede ser sencillo o tal Pero cuando entras a un grupo De tercero, por ejemplo Con 30 alumnos Pues tienes que pensar Qué proyecto vas a hacer Entonces, este proyecto, por ejemplo Pues mientras unos van haciendo Lo que son las levas, por ejemplo Las bases, las laterales Otro puede estar Con las cofinas Pues haciendo la figura Es que en un grupo De cinco o seis personas Pues es difícil buscar un proyecto Que estén trabajando todos a la vez Lo normal es que esté trabajando uno Y el otro lo estén mirando Entonces tienes que buscarte un poco La actimaña también De que trabajen todos Entonces, pues este tiene Un poco también de artesanía ¿No? Me despide Esto es a lo que se refería Ramón Todo va a ser autocar Pero que eso también yo pienso Que es de agradecer Bueno, es una información Que le das al alumno Es una información que le das Porque si no, no son capaces de hacerlo Aquí la distribución De lo que son los El disco impulsor Con los dos ejes Esto es Esto se ha hecho este año Esto está grabado de la semana pasada Está hecho para segundo de la ESO Y se trata de un cigüeñal Entonces, fabiqué el cigüeñal Y les dije que ahí Tenían que poner un pájaro encima Entonces, lo que comentaba antes Antonio Tan fácil que parece Cuando ya está hecho Pero cuando tú les dices Que tienen que hacer un pájaro Pues son muchas las preguntas que tienen ¿Cómo aguantan el pájaro arriba? ¿Cómo ponen las alas? ¿Qué bisagras le ponemos? Bueno, al final pues lo hemos hecho Con paquetes de leche El cartoncito Porque es un material resistente Y en fin Y es flexible Y entonces pues lo optamos por así Se puede perfeccionar O sea, que esto lo hemos hecho con alambre Pero luego nos dimos cuenta Hay algún proyecto que está hecho con Sube el alambre Y está cogido con hilos Ahora luego lo vemos Si hubiésemos puesto el cigüeñal En la parte de arriba Y las alas caen por gravedad Con unos cablecitos Con hilos de esos de pescar Podríamos haber hecho Desde arriba Entonces hubiese sido menos aparatoso Que con alambres Pero en fin Esto está hecho improvisando Es decir Esto es lo que se les dio La solución constructiva El cigüeñal con el alambre Y a partir de ahí Pues ellos Tenían que apañárselas Para hacer el pájaro Lo mismo con el despiece El montaje del cigüeñal Es muy sencillo Para el segundo de la ESO Tenemos aquí la solución constructiva Y luego Los distintos pájaros Que han hecho Este de aquí De la parte de arriba Pues pensaron en hacerlo con hilos Pero claro Es una tontería Subir un alambre Para luego tirar desde arriba Si hubiésemos puesto el cigüeñal arriba Pues hubiese sido más fácil Esto sería otro vídeo Qué divertido Gracias 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 Bueno Estos son autómatas de papel Que hay páginas en las que los venden O sea Están hechos ya los autómatas estos Simplemente Podían pensando en primero de la ESO Por ejemplo Se podría recortar Y pegar O sea que es Lo damos cuenta La rana esa aquí abajo Que está hecha con Todo con Con las tijeras y el pegamento Pueden hacer el mecanismo Bueno Este lo hemos visto ya Este también Y este pues Está hecho el mecanismo Pero no hay nada tampoco Están haciéndose este año el tercero Y es un inversor O sea que lleva aquí Un inversor de giro Y nada De forma automática Va cambiando El sentido del disco Entonces pues Están pensando ya Que ponerlo Tú ya me comentaba uno Que quería hacer Una abeja Que va a la flor Y luego va al panal A llevar la miel Entonces no sé Cómo saldrá aquello Entonces pues Esto simplemente es Un inversor Como es normal No va No va a la flor Caballero H ενotar Gracias. 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 Estos son atidos de los terceros y parece algo tan sencillo y bueno, tiene muchos dolores de cabeza. Para que lo fabriquen ellos esto es... Simplemente se lleva aquí los encuadernadores y va cambiando la polaridad del motor. Este es un viola manivela, también la idea era hacerlo muy sencillo, construir un viola manivela con pocas piezas y una opción era coger barrilla de esta de 4, de 6 y doblarla. Este les da risa, siempre que lo pongo les da risa. Gracias. 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 Gracias.